La señora Arlen Girón trabaja en este taller desde hace un tiempo, aquí también colabora su esposo. Ella aprendió la labor de modista de manera empírica y hoy al observarla trabajar comprobamos de primera mano su habilidad para unir las piezas hasta convertirla en un producto finalizado. Pues aquí utilizamos la cuerina, el semicuero y de la tela nicolí y zíper y el forro que lleva. Asegura que esta es la mejor temporada para ofertar sus productos que van desde bolsos hasta las mochilas escolares. Bueno, por lo general aquí se elaboran carteras para damas, bolsitos de niñas y las mochilas que ahorita nos están pidiendo bastante. Ya que viene el tiempo de la temporada del colegio y para las purísimas que nos pedían los bolsitos para purísimas. Que eso fue el pedido que tuvimos para en diciembre. Nos pidieron bastante, pero ahorita las mochilas en general nos están pidiendo bastante. Mire, cuando yo corto, porque aquí trabajamos mi marido y yo, cuando yo corto yo lo corto así a la medida mía porque ya la tengo en mente. Pero cuando él corta es con molde. Cuando saco bastante me dilato un día, saco cuatro docenas, pero una dilata unos diez minutos. El material del que están elaborados son lo suficientemente resistentes para que los estudiantes lleven todos los útiles escolares. Sí, son fuertes. Gracias a Dios nunca hemos tenido quejas de la gente y les ha gustado el estilo y el material. Ahora, el proceso de creación es artesanal. ¿Ustedes tienen la máquina? Sí, sí, sí. Tenemos máquinas, dos máquinas. Tengo dos trabajadoras por fuera. ¿Ustedes únicamente las distribuyen o también se distribuyen en el mercado? Las distribuyen en el mercado. Nosotros, por lo general, las clientas son del mercado. Salimos a vender a Matagalpa y tenemos clientes que nos llaman y nos hacen pedidos, nos mandan por WhatsApp el bolso que quieren y ya se los sacamos. Por ejemplo, estas mochilitas que son pequeñitas, ¿la utilizan los niños que van de primer nivel o estas para qué son? Esta mochilita es juvenil, es juvenil. Las sacamos para las, las utilizan las niñas también de 6 a 8 años y las niñas, las señoritas. También distribuyen todo tipo de bolsos. Sí, bolso de señoritas, los comitiqueras para la dama, las carteras para las profesoras que ahorita me vienen pedidos de carteras para las maestras y el bolso juvenil. Tenemos aproximadamente 10 minutos de haber llegado a su casa. A segundos de recibirnos, se dio a la tarea de empezar a armar esta mochila. Y ese ha sido el tiempo exacto en terminarla. Habilidad adquirida con la experiencia. Con imágenes de Ernesto Espinosa, Tania Rostrán.